Los vecinos del barrio de San Blas se han levantado hoy con la noticia de que un hombre de 35 años ha fallecido aproximadamente a las 6 de la madrugada. Al parecer, la víctima se ha desangrado al cortarse el brazo con un cristal después de intentar robar en el interior de un locutorio. Algunos vecinos escucharon los ruidos que provocó el altercado. Yo es que por la noche oí ruidos. La perra ladró mucho y me asomé. Entonces, oía, abrí la ventana porque la abro siempre palo fresco y según abrí la ventana oía, ¡pumba! ¡pumba! Como si algo se fuera chocando. Le ha pegado un puñetazo al locutorio, se ha metido dentro, ha intentado coger la caja al no poder, se ha salido, no podía salir, seguramente la ha roto como ha podido, se ha desangrado el brazo porque iba vagabundando por aquí, toda la noche por aquí hasta que se ha desangrado. Según los vecinos de la zona, en los últimos meses la inseguridad del barrio ha crecido, sobre todo porque cada vez acuden con mayor asiduidad personas con problemas de adicción a las drogas.